No, ahí no se ve bien. Hásese para el tema. ¿De qué sufre usted, hermano? ¿De qué sufre? Ah, bueno. Pues, ahorita tengo fiebre, dolor de huesos, dolor de cabeza, también adoro en la garganta, como que me están molestando unas muelas que me están saliendo, de infección vaginal, de un montón de cosas. Hermana, ¿cómo va a ser su hermana? Hermana, ¿ya te ha visto el video mío de liberación? ¿Cómo? ¿Ya se ha visto los videos de liberación? Sí, he visto algunos. Algunos, ok. Debe verlo todos, ok, porque es muy importante. Ok. Claro, porque el conocimiento es clave. Por eso usted está así, porque es posible falta de conocimiento. Si usted ve que, porque todo eso es casi todo eso es demoníaco ya. Es un demonio que está en usted. Y los demonios son malucos, son horribles ya. Y un cristiano puede tener que un demonio maluco haya entre uno, dañándole ese acoso, no a ella. Sí. Son ellos, entonces hay que echar el tema de la autoridad de parte de Jesucristo. Hermana, ¿está usted en santidad? Sí. ¿Ha perdonado a todo el mundo? Eh, no sé. Pienso que sí. ¿Ha perdonado? ¿Tiene rencor con alguien? ¿Aguien? ¿Le hizo un daño a usted y no lo ha perdonado? Ah, sí. ¿Ya ha perdonado? No. No hay una persona que no sé, no sé si es rencor o no sé, pero es que esa persona no, no sé, no, no me nace. No puedo verla. Bien. Bien. Bien, eh, hermana, nosotros perdonamos sin tener en cuenta nada, porque tenemos que perdonar porque Jesucristo no tuvo en cuenta en nosotros nada de esas cosas ya. Si no lo hizo por amor ya, claro. Sí. Debemos hacerlo. Ahora bien, dice en su palabra y es peligroso. Dice él, si usted no perdonan, mi padre tampoco usted lo perdonará. ¿Sabes lo que significa eso, hermana? Infierno, corrido, hermana. Infierno, infierno, horrible, hermana, infierno. Para la eternidad, hermana. Eso es delicado que un cristiano, hermano, cree que está bien. Se muere, hermana, a mí para el cielo, para el infierno, hermana. Eso es delicado, muy delicado. Eso es suavos. Sí, eso es verdad. Para tener un miedo, hermana. Así que usted, hermana, usted perdona, usted perdona a la persona, perdónala, de una, perdónala enseguida. Perdónala. Lo perdón en nombre del Señor. ¿A quién perdona? A mi padre. Ok. Bien. ¿Él está vivo? Sí, está vivo. Ya. O sea, ¿y usted puede llamar por teléfono a él y decir que la perdona? No, no tengo, no tengo ninguna comunicación con él. No, porque sí, 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 sí sabe encontrarlo. Sí. Usted lo más pronto posible, hermana, yo voy a guardarla así, porque lo más pronto posible usted puede agarrar el teléfono y dígale a él que lo perdona, pero dígale por qué, saque usted de su corazón, ok, no lo va a regañar, sino usted, necesitamos que usted saque todo de su corazón, usted va a decirle, papá, yo te perdono porque me dijiste esta cosa, la mamá, mi mamá, le pegaste, me hiciste a mí, tal, 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 lo que sea, me boblaste, lo que sea, dígale todo, 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 ok, todo. Ok. Eso, eso usted le va a libertar, le va a libertar, no lo haga por él, hágalo por usted. Sí, perdón. Hermana, bien. ¿Alguien más, alguien más que tiene usted que perdonar? No, solo con él, nada más. Y usted, ¿usted perdón a alguien que usted, por alguna forma, usted lo defraudó, dañó a alguien? Sí, le pedí perdón. ¿A la persona? Ok. Importante, bien. Bueno, usted va a mejorar un poquito, ok? Ok, hermano. Cierro los ojos, por favor, alguien. Señora, mejoraba en verano, señores, no están en los planes ahora, pero... Están en tu plano que esta mujer ha arreglado tu vida contigo, Jesús, que es lo principal, contigo, Señor. De hecho, Señor, tú mandas torturadores cuando la persona no perdona, Señor. Torturadores que son los demonios, Señor. Así es tu palabra, Señor, cuando el trico, el hombre que no quiso perdonar a sus consiervos, Señor. Esta mujer se ha arreglado con ser contigo, Jesucristo, y de hecho, tiene que hablar con un papá y si las cosas... Pero al menos ya hizo un gran paso perdón a la Señor. Ahora tú no vas a ser libre para tu don Ríe y Gloria a Jesús de Nazaret. Califica a ser libre, Señor. El Espíritu Santo de Dios, tú eres el que hace la obra aquí, tú eres el que va a liberar a esta mujer, Señor. Yo no, tú eres el que libera. La glorificación de Jesucristo, mi rey. Amén. Ok, hermana, bien. ¿Estás tranquila? Sí, sí. Ok. Ya empezamos la liberación, ya. Ok. Ok, demonio. Te hablo en el nombre de Jesús, demonio. Demonio, te hablo en el nombre de Jesucristo, todo. Todos ustedes, ¿ok? Todos ustedes, ¿ok? Todos los demonios más altos rangos que están en esta mujer ahí. A todos ustedes, les hablo. Demonio, ustedes están haciendo el trabajo que andaron a hacer, lo que correspondía, hacer el trabajo de ustedes, robar, matar, destruir. Porque esta mujer no había perdonado. Muchas cosas van a hacer su vida. Esta mujer no había hecho muchas cosas en su vida. Porque esta mujer ya perdonó. Como saben ustedes, bien. Así que el trabajo de ustedes en este amor se acabó. ¿Está claro, demonio? ¿Está claro eso? ¿Está claro eso? Ok, pero antes de irse, demonio, ustedes van a arreglar las cosas. Tenemos que le han hecho daño a usted. Arreglen la parte de la vagina. Arreglen la infección. Arreglen todas las cosas ahí. Pongan todo en su lugar en el nombre de Jesús. Y se han hecho algo incluso que esta mujer no se da cuenta. Un cáncer, el tumor, lo que sea por ahí. También lo van a poner en su lugar en el nombre de Jesús. Esta mujer queda sana ahora. Tal como va Dios en la creolla. Sana por completo. Esta mujer ha sido perdonada. La mujer perdonó. La sangre de Jesús fue suficiente. Usted no tiene nada que hacer en esta mujer. Ustedes saben bien la palabra de Dios. Ustedes saben que es así. Así que el nombre de Jesucristo recojan todo. Ahora empaquen todo allá. El nombre de Jesús. Empaquen todas las cosas. Recuerden todas sus raíces. Recuerden todas ellas. El nombre de Jesús. Todo. Que no dejen nada en esta mujer. Nada en su cabeza. Nada en una parte. Incluso ni sus finanzas. Recuerden todas estas mujeres en el nombre de Jesucristo. Metan todos sus mojiles, su maleta. Y se marchan ahí para siempre en el nombre de Jesús. Para dentro del abismo. Fuera para siempre de todos. El nombre de Jesús. Fuera ahí. Todos. 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 Están en todo el nombre de Jesús para siempre. Para siempre. Están de ella para siempre y santo para dentro del abismo. En el nombre de Jesús. El nombre de Jesús. El nombre de Calibre. Ahora. ¿De eso como verdad? Todos. Todos. De su cabeza. De su cuerpo. De su corazón. Todos. De ahí en el nombre de Jesús. La gente de Icardia. De acá el corazón. Todos. Todos los males de esta mujer que están haciéndole. Se acabó. La mujer ha sido perdonada. Perdonó. Y trupe que hace en esta mujer. De su nombre de Jesús. Todo ahí. Todo. Sale ira. Falta de perdón. Todo. En el nombre de Jesús. Enojo. Todo ahí. Amargura. Tristeza. Muerte. Desánimo. Todo ahí en el nombre de Jesús. Todo. Torturadora. Destrucción. Todo. De su mente. Ahora en el nombre de Jesús. También sale miedo. Estamos para siempre miedo. Desculpe. En el nombre de Jesús. Todos. La enfermedad. Toda día en el nombre de Jesús. Todos. Se van de allá. No sé qué hay un solo demonio en esta mujer. Nada. Nada. Esta mujer ya que fue perdonada. Usted fue casi de ahí. Nos arranca el nombre de Jesús. Fue para siempre de ahí. Estamos en el nombre de Jesús. Libre. Es libre. Es libre. Es libre y sana. Es libre y sana en el nombre de Jesús. Es libre y sana. Esta hija de Dios es libre y sana. Es libre y sana. Es libre y sana. esta hija de Dios es libre y sana todo se acabó, todo se acabó todo se acabó, todo se acabó y destruyo en el nombre de Jesús, en toda la brujería todos los conjuros, rezo palabras maldiciones, en ellos todos los anulo en el nombre de Jesús todos los que han anulado, todos sean comida, bebidas, fotos, muñecos lo que sea, le saco todas las agujas, todos todos los destruyo en el nombre de Jesús, todos todos, todos maldiciones, dame esta mujer para siempre en el nombre de Jesús Jesús hizo maldición en la cruz del caballo esa maldición que también le cayó por la palabra que le lanzaron o lanzó ella, se acabó esta mujer es libre ahora en el nombre de Jesús, libre y sana libre y sana, desocupenla su cabeza, para siempre, nombre de Jesús su parte es íntima, su espalda desocupenla, nombre de Jesús desocupen su mente, su cuerpo, sus ojos su nariz, su boca, su garganta su espalda, su espalda, fuera para siempre el nombre de Jesús, cansancio, fuera pesadez pesadez, sacan el nombre de Jesús todo lo demonio, el demonio de la espalda, todo fuera fuera, fuera fuera de ahí, el nombre de Jesús sacan todo, toda ahí la sangre de Jesús fue suficiente la sangre de Jesús fue suficiente esta mundo ya fue justificada a pesar de sangre de su cuerpo, el nombre de Jesús, todo fuera de ahí fuera fuera de ahí para siempre el nombre de Jesús, fuera de ahí fuera, fuera se acabó fuera fuera se acabó se acabó se acabó se acabó tienen que ser todo el nombre de eso se acabó de su copa la son todos todos tienen que irse no hay opción aunque se queden que hará el demonio que saben la verdad usted está la verdad esta manera fue perdonada que la causa está un temor tiene que ser todo el nombre de eso es para siempre todos todos fuera para siempre se acabó se acabó fuera y el nombre de jesús fuera fuera de jesús salen todos fuera 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 y se acabó se acabó se acabó de marcar libre ahora en nombre de su libre y sana sobre eso eres libre y sana eres libre y sana a mí bien como estás ahora pues me siento bien no sé ya no siento el mismo vapor que sentía yo no me siento no sé con más ánimos no siento tanto dolor de cabeza incluso hasta los ojos lo siento menos pesado me siento bastante mejor gracias a dios a mí con todo algo que está pasando ahí viste algo sentir de algo sentía ganas de llorar ganas de llorar no sé así como como que algo me salía de la planta los pies así hacia la cabeza sentía los ojos llenos de lágrimas yo te la grabé yo te la grabé ahora la puedo colocar para que la gente vea el testimonio de parte a lo que hizo jesús jesús jesucristo en su vida si hermano amén amén por liberarme y de serme libre de tanta opresión amén porque la cosa de su papá de hermano amén hermano dios le bendiga hermano hermoso